Y vámonos a Costa Rica, donde está el festival de gastronomía llamado la Semana de los Insectos. Imagínense echarse un taquito de chapulines o una tostadita de larva de gusano. Vamos a verlo. En la Universidad de Costa Rica se llevó a cabo la Semana de Degustación de Insectos, con el propósito de que la gente conozca el valor nutricional que tienen los bichos. En el Museo del Insecto se preparó un menú basado en grillos fritos con salsa de chocolate, tostadas con crema y un toque de larvas, torrón de ajonjolí y escarabajos, y muchas recetas más. Bueno, el objetivo principal por el momento es poner a las personas en contacto y familiarizarlas con el uso de insectos como una fuente alternativa de alimentos. Según los estudios, los insectos contienen proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos. Sin embargo, alrededor del mundo solo se consumen 2.000 especies de insectos y en México la cifra se reduce a 500. Ustedes estaríamos hablando de más o menos un 20% de proteína, algo similar en valor nutritivo que podríamos encontrar en algunos tipos de cortes de carnes y en leguminosas. Lo cual nos podría llevar a afirmar que podría ser una alternativa interesante de aporte nutricional. Pero no tiene que ir hasta Costa Rica para probar estos insectos. Aquí en México puede comer escamoles, gusanos de maguey, escarabajos y chinches en el Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo, o chapulines en Oaxaca y termitas en Michoacán. Existe una gran variedad de insectos que seguro no ha explorado su paladar. Yo comí unas tortillitas con un dip de unas larvas de gusano y la verdad es que está bastante bueno. Así que ya lo sabe, si está preocupado siempre por su peso y la cantidad de calorías que ha consumido, puede buscar en su jardín chapulines, gusanos, escarabajos o hasta cucarachas. Un recetario y seguro su comida estará lista en menos tiempo. Con información de Alejandra Gutiérrez, TBCN.